Y los lunes también tenemos algo más por cortesía de la Universidad del Valle de México y bueno hoy quiero hablar de un tema del cual habíamos tratado por lo menos en dos ocasiones anteriores que es el cambio de tecnología en los sistemas de televisión este cambio de tecnología se estaba poniendo en los Estados Unidos para que concluyera en la semana anterior precisamente el 17 de febrero ya la mayoría de las estaciones si no es que todas debían de estar transmitiendo en formato digital es decir una tecnología distinta a la que tenemos nosotros aquí una tecnología muy similar a la por la que nos está recibiendo en esta mañana si tiene un convertidor de cable es decir se convierte a otro tipo de señal que ocupa menos ancho de banda y que lleva mucho más calidad bien pues resulta que no estuvieron listos para hacer este cambio en los Estados Unidos y se ha cambiado esta fecha para el 12 de junio ahora sí el 12 de junio se espera que ya definitivamente ningún televisor con la tecnología anterior funcione y bueno con esto van a ampliar un poquito el espacio que tienen para la telefonía celular porque la televisión es cierto ocupa mucho ancho de banda y la otra de las ventajas pues que va a haber también mayor calidad esto para qué le sirve a usted saberlo porque aquí en México definitivamente no será sino hasta allá por el 2021 cuando los televisores deban de haber dado estos cambios bien a usted le sirve porque si tiene que cambiar pronto de televisor pues es un buen momento en ir a comprar un televisor de los no digitales en los Estados Unidos y que las tiendas los están sacando muy pero muy muy baratos porque pues ya no les van a servir los están sacando en precios de los 100 120 dólares obviamente no las pantallotas esas planas que se están usando hoy en día pero si un televisor que a lo mejor lo saca de apuros para el cuarto de los chamacos o algo así este es el momento de comprarlo porque pues ellos ya no les van a servir con esta tecnología que tenemos nosotros todavía aquí en nuestro país bien este consejo llega a ustedes esta mañana por cortesía de la Universidad del Valle de México yo espero en la noche con la información del Estado del Tiempo ¡Gracias!